¡Qué fatal es mi destino! Hasta la hora de mi muerte, hasta el día en que sucumba Si hay amores en la tumba, en la tumba yo he de amarte Si hay amores en la tumba, en la tumba yo he de amarte Óyame o quédeme, por favor yo te lo pido Porque el odio quiere menos, quiere menos que lo olvido Porque el odio quiere menos, quiere menos que lo olvido Porque el odio quiere menos, quiere menos que lo olvido ¡Gracias!